Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Kerlis Delgado. Soy médico ginecostetra, especialista en endocrinología ginecológica y me dedico a la reparación de defectos del piso pélvico. El día de hoy les vamos a hablar sobre el test de tipificación de BPH. Primero que nada recordarles que el cáncer de cuello uterino es una de las primeras causas de muerte por cáncer en la mujer a nivel mundial y Chile no escapa de esta realidad. Hago este paréntesis al principio porque entre el 80-90% de las causas de cáncer de cuello uterino están relacionadas al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que se transmite por transmisión sexual. Este virus, existen al menos unos 100 tipos de él y lo que va a determinar de qué forma se va a presentar o se va a expresar en la paciente, es decir, en verrugas genitales, en alteraciones en el cuello del útero o en lesiones cancerígenas, depende del tipo de virus que haya causado la infección. De estos 100 tipos de virus del papiloma humano hay unos cuantos que tienen un alto riesgo oncológico, así se llaman, tienen un alto poder o potencial de transformarse en lesiones malignas. Este test de tipificación de BPH consiste en detectar si la paciente posee una infección por el virus del papiloma humano, pero de estos que tienen un alto riesgo de convertirse en una lesión maligna, es decir, algo que tenga una alta probabilidad de convertirse con los años en cáncer de cuello uterino. De esta forma, no solamente para conocimiento de la paciente, sino para conocimiento del médico, él una vez que tiene el resultado puede decidir si manda a hacer algún estudio adicional como colposcopía o tomar alguna biopsia para determinar si hay alguna lesión que esté empezando y que pueda ser tratada precozmente. Este test se realiza en la clínica de Red Salud Rancagua en la Alameda, en el piso 3. Si usted desea más información, puede venir con nosotros o buscarnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Mujer Integral CL o en la página www.mujerintegral.cl